Más de 20.000 kilómetros acumula ya el cuenta kilómetros de MKTM 890 Adventure S. Estos kilómetros se han realizado en poco más de ocho meses en todo tipo de trazados. Ha habido muchas carreteras nacionales, carreteras de montaña, pistas de tierra, muy pocas autopistas y viajes bastante largos. Los que seguís mi canal habréis visto itinerarios por Cerdeña, habréis visto viajes por los Alpes y por Normandía. Pero bueno, vamos a resumir en este pequeño vídeo los puntos fuertes y los puntos negativos que he encontrado a esta moto durante los kilómetros que he realizado. No soy ningún experto probador, solamente puedo hablar por la experiencia acumulada después de cerca de 50 años conduciendo una moto prácticamente a diario y habiendo tenido en mi propiedad más de 40 motos, coincidiendo al mismo tiempo tres modelos, teniendo una moto de campo, una moto de carretera y un scooter. Pero ahora mismo utilizo una moto de trail para todo y con este modelo estoy bastante satisfecho. Lo primero que voy a repasar son las chucherías que he añadido a la moto para personalizarla un poco y que se ajustase más al uso que yo le doy. En el puesto de mando sobresale la cinta de manillar de bicicleta de carretera de gel, esta rellena de gel que he puesto. Los puños quedan un poco más gruesos, de mayor diámetro, pero esta cinta tiene la capacidad de filtrar bastantes vibraciones de alta frecuencia. También puse manetas más cortas que son regulables y en caso de caída estas manetas se deforman y no tienes el problema de ir viajando con una maneta rota. Son regulables en todas las posiciones. Es el típico producto de Aliexpress que ya lo había utilizado en mis motos anteriores y funciona bastante bien. Para evitar que la moto se hunda cuando el terreno está blando, en hierba o en arena, he puesto un suplemento de la pata de cabra. Algo bastante habitual entre los que viajamos con la moto muy cargada. La pantalla original me protegía muy poco y además se mostraba bastante vibrante porque el soporte no es muy sólido. Entonces recurrí a esta pantalla Gibi que recorté por la parte superior porque era demasiado ancha por arriba y no tenía necesidad, puesto que protege bastante bien. Es más ancha de la parte de abajo, esta zona de aquí, lo cual incide en que tengas más protección a la altura de las caderas y de los brazos. También añadí estos suplementos para el cubre manos que, sobre todo en días de lluvia, aportan una grandísima comodidad. Quitan mucho frío y protegen bastante. La pantalla del 40 kilómetros, aunque no se vea, tiene una lámina similar a las de protección que se le ponen a los teléfonos móviles. Para el teléfono que utilizo como GPS, he puesto un soporte de aluminio bastante elemental y muy funcional. Puedes poner el teléfono en cualquier posición. Permite teléfonos de hasta 10 centímetros de anchura. Y la verdad es que lo puedes cambiar la inclinación para que la pantalla se vea siempre sin reflejos. Soy poco amigo de los GPS, por lo que tampoco le voy a poner una barra de accesorios como las que se utilizan en los rallies. Y prácticamente utilizo los GPS nada más para orientarme por las ciudades cuando tengo que encontrar una dirección determinada. Yo soy de la vieja escuela y todavía utilizo mapas, aunque sean digitales. El asiento está modificado. Es bastante firme, es un asiento muy confortable para largas distancias, pero para los varones tenemos ciertos problemas en la región perineal. Entonces hay un acanalamiento que he practicado en el relleno original y lo he completado con viscoelástica, de manera que la porción central del asiento es muy blandita y los laterales del asiento son completamente sólidos. Otra de las modificaciones que he realizado ha sido esta chapa de aluminio que actúa como aislante entre la petaca del catalizador que está aquí debajo y el amortiguador trasero. Aparte que evita que suba calor hacia las piernas del piloto, también aísla del calor el aceite que lleva en su interior el amortiguador trasero. Otro de los cambios que hice fue eliminar las cubiertas Avon Trail Rider que traía la moto de serie, que en asfalto son correctas y ofrecen un buen rendimiento, por estas Metzeler Karoo Street, que si bien en asfalto se comportan muy dignamente, yo creo para mi gusto que son de las mejores, tienen la ventaja de que los tacos transversales permiten muy buena atracción en tierra. Siento de las cubiertas que puedes confiar si realizas cualquier tipo de itinerario, no siendo las más adecuadas para tierra 100% ni para ir muy rápido en el asfalto, pero te sacan con bastante solvencia de cualquier itinerario. El problema es que como todas las cubiertas que tienen tacos transversales y sobre todo de la anchura, que es aproximadamente de un centímetro de garganta, recogen mucho aire y a una velocidad entre 90 y 110 kilómetros por hora silban bastante. Pero bueno, eso es algo que para mí es una cuestión estética que nunca me ha molestado. Uno de los accesorios más importantes han sido las maletas de aluminio que utilizo para los viajes. Estas son fabricadas prácticamente de manera artesana en Bulgaria y son de la marca BUMOT. No son baratas, están elaboradas con aluminio de 2 milímetros y tienen un accesorio que se acopla al portamaletas, que es esta caja de herramientas. Tiene una capacidad lo suficiente como para llevar repuestos y herramientas para afrontar cualquier viaje largo. También utilizo maletas blandas. Tengo unas laterales de 30 litros y una superior de 40 litros. Pero para viajes largos prefiero las de aluminio porque se pueden cerrar y cuando dejas la moto para visitar una ciudad o monumentos o hacer compras, tienes la tranquilidad de que no es fácil que te las abran. Bueno, llegué a esta KTM después de haber tenido cuatro Suzuki V-Strom, dos 650 y 2000, una de las motos como fama de más fiable del mercado. Y por los comentarios y el ruido mediático que hay en foros, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, tenía ciertas reservas al elegir la marca KTM. Ahora mismo no puedo estar más contento de la decisión tomada, puesto que la fiabilidad demostrada ha sido exactamente la misma que con cualquier otro tipo de moto. Y ahora vamos a repasar las partes más importantes de la moto y vamos a ver qué pros y qué contras le he encontrado a cada una de ellas. Empezando por la ergonomía y la comodidad de conducción, yo creo que es uno de los puntos fuertes de esta moto. Por los comentarios de otras personas que la han utilizado, considero que no es una moto para personas que midan más de un metro ochenta, porque la distancia entre el asiento y la estribera no es muy larga. Entonces, si tienes las piernas bastante largas, pues tienes que llevarlas muy flexionadas. El manillar tiene muchas regulaciones, se pueden mover las torretas en tres posiciones, la diferencia son unos tres centímetros desde adelante hacia atrás. Aquí lleva tres taladros en el soporte de la tija superior, de la torreta superior, y entonces se puede avanzar tres centímetros para adelante o para atrás. Siendo cuidadosos con el puño derecho de esta 890 Adventure, podemos sobrepasar los 500 kilómetros de autonomía con un depósito, viendo con facilidad consumos inferiores a los 4 litros por cada 100 kilómetros. Además de poder realizar las operaciones de mantenimiento básico, como tensar la cadena, la arquitectura de esta moto nos facilita tareas como la de limpiar y reemplazar el filtro de aire, levantando el asiento y aflojando dos tornillos. Si por algo sobresalen las KTM es por su rendimiento en pistas y caminos. La geometría del bastidor y sus elaboradas suspensiones nos permiten disfrutar de cualquier trazado fuera del asfalto. Al abrir con decisión el acelerador, percibimos una fulgurante aceleración que parece corresponder a la de una moto de mucho más que 105 caballos. La suspensión delantera, aunque no tiene ningún tipo de regulación, ha demostrado que funciona a las mil maravillas. Está asistida además con su amortiguador de dirección, que está insertado entre el radiador y la tija inferior, y la verdad es que le quita muchas vibraciones incómodas a la dirección. Al principio hay que acostumbrarse, porque ofrece un poquito más dureza de lo normal y requiere de una fase de adaptación, pero es un punto muy positivo. Los frenos de esta moto van sobrados. No tiene ningún problema. Las pinzas de freno son las célebres J.Juan y los discos son unos Galfer. Le sobra potencia, le sobra progresividad, tanto en el eje delantero como en el trasero. La suspensión trasera tiene un rendimiento muy alto. El ajuste de dureza de precarga del muelle es muy sencillo, utilizando este pomo. Y luego tiene también, en un tornillito que hay aquí, podemos modificar la extensión del hidráulico. Es el grifo, por decirlo de alguna manera, que retiene el recorrido del amortiguador cuando se estira. El resultado es muy bueno. La verdad es que, para ser un amortiguador de serie que no tiene ningún tipo de tarado específico, te saca muy bien de cualquier tipo de situación. Y carreteras malas, llenas de baches, todo va bien. La protección aerodinámica original es buena, pero yo he conseguido mejorarla y evitar, sobre todo, turbulencias, que las notaba en la parte superior del casco. Con esta pantalla Gibi he conseguido ir bastante más cómodo, incluso a velocidades, por encima de lo que está permitido. Este es uno de los aspectos estéticos menos sobresalientes de esta moto. La utilización de cárter semiseco con dos bombas de engrase, la ruidosa cadena de su árbol de levas y la caja de resonancia que supone el depósito de gasolina abrazando el motor provocan un ruido mecánico excesivo. No entendemos muy bien por qué KTM ha eliminado el interruptor de emergencia que activa los cuatro intermitentes, algo que ya ha solucionado en la versión 2023. Y hasta aquí mi reflexión sobre la KTM 890 Adventure. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video.